Vamos a bailar Vamos a bailar Díselo Sonido Richard Purpito chata soy guacurrán Purpito chata soy guacurrán Ay ay ay, purica de mi cahuatl chata Ay ay ay, purica de mi cahuatl chata Chayurpito chayur guacus teicú Chayurpito chayur guacus teicú Ay ay ay, ripu y pase guacate y guacú Ay ay ay, pase ripu y guacate y guacú ¡Para Pablito! ¡Gracias Pablo! ¡Pablo Verba! Señora Reina Quispe ¡Para Pablito! 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 ¡Pablito! 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 Valdacita, Valdacita, una Valdacita allá, vas o lleno, vas o lleno, toma, toma Dios mío la señora, aprovecha que tu esposo me saca a la niña. Vamos Pablo Verba, señora, reina, Ispe, Salucha, Issa. Eres pago su sin estera, sombrero, peraccha, meraccha, estera, Issa. Vamos a bailar, eh. Eres pago su sin estera, sombrero, peraccha, meraccha, estera, Issa. ¡Eso sí! Manana, estera, Issa, te, peraccha, meraccha, estera, Issa. ¡Vaya! Manana, estera, Issa, te, peraccha, meraccha, estera, Issa. ¡Ajá! ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están las solteras? Arriba la mano y tus señores Sonidos Richard ¿Dónde está la familia? Ven a verte ¿Dónde están las familias? Ramos Taita, Mamá y Quimán Y la Rufus Las solteras Lanzarico, España Rima, Jaxas Taita, Mamá y Quimán Y la Rufus Oye Lanzarico, España Rima, Jandas Taita, Mamá y Quimán Y Manáhuang Cuáltate, Mamá y Quimán Rikusa, Wasta Sonidos Richard Taita, Mamá y Quimán Y Manáhuang Cuáltate, Mamá y Quimán Cuáltate, Mamá y Quimán Y Manáhuang Vamos a tener la reina Mira como baila reina Mira como goza reina Cintura, cadera, cadera, cadera Salucha Globoche, goza alegre Juan Pablito Salud señores, salud Vamos a brindar señores Y la gente buena de Esquina Pata ¿Dónde está la gente de Esquina Pata? ¡Eso! Cusipata, chay, cuñaba, chay Cusipata, chay, cuñaba, chay No carijan pa' chuz ¡Eso, sí! Agri no ca' pa' chuz ¡Eso, sí! Mamá y taraguta curamos Taita y taraguta curamos Soltera pa' chuzcan ¡Eso, sí! ¡Eso, sí! ¡Ah! Ajay, 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 ajay Adiós, cuídate mucho Repisa y patapi, tanta candelero Canguan, ocaban supa y bandolero Repisa y patapi, tanta candelero Canguan, ocaban supa y bandolero Eso ahora cuando nunca lo verás Macho, supo, cututu Eso ahora cuando nunca lo verás Macho, supo, cututu Dios pagaracho, Dios pagaracho Suegra y payata Chaca, zapata, psiqui, zapata Guacharapu, así Dios pagaracho, Dios pagaracho Suegra y payata Chaca, zapata Siqui, zapata Guacharapu, así Yo tengo cuatro mujeres Yo tengo cuatro mujeres A las cuatro yo las quiero A las cuatro las mantengo Yo no pablo Ponenta, cocina, eraipa Ponenta, la bandera, eraipa Ponenta, puño, macita Ponenta, repuesto, chapa Ponenta, cocina, eraipa Ponenta, la bandera, eraipa Ponenta, poño, macita Ponenta, repuesto, chapa De la cintura pa' arriba ya no te molestaré De la cintura pa' arriba ya no te molestaré De la cintura pa' abajo siempre 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 te molestaré ¿Por qué me diste una vez? ¿Quieres llevarme al juez? ¿Por qué me diste una vez? ¿Quieres llevarme al juez? Déjate de conjudezas Ven y dame otra vez Déjate de conjudezas Ven y dame otra vez ¿Por qué me diste una vez? ¿Quieres llevarme al juez? ¿Por qué me diste una vez? ¿Quieres llevarme al juez? Déjate de conjudezas Ven y dame otra vez Déjate de conjudezas Ven y dame otra vez Mi caballo y mi mujer, mi caballo y mi mujer Se me ha perdido mi caballo, se me ha perdido mi caballo Yo no lloro por mi mujer, yo no lloro por mi mujer Más me lloro por mi caballo, más me lloro por mi caballo Ese caballo me llevaba, ese caballo me llevaba De una mujer a otra mujer, de una guaylaca a otra guaylaca Eso, de una guaylaca a otra guaylaca Yo no lloro por la guaylaca Yo no lloro por mi mujer ¿Dónde está la mancha más alegre? Lo mucho más divertido señora Sigue su grito Hay mujeres o no hay mujeres Chicas un grito Los varones un silbito Dios mío Esquina pata, ¿dónde está? Levanta la mano Las palmas arriba, brazos arriba Palmas arriba, brazos arriba Una vueltecita Otra vueltecita Una vueltecita Ponete la chica soltera, levanta la mano Soltera, arriba Soltera, arriba Soltera, soltera Soltera, arriba Soltera, arriba Saluda, vacita Salud Ahí está la saltera del año Eso Toma tu cerveza, toma tu chelita Toma tu cerveza, toma tu chelita Si me está lleno, chumba rápido Lo dice Los familia me no vende Comina Ramos Oye Sabor ¿Dónde están los solteros? Levanta la mano arriba ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están los solteros? Oye Freddy, he dicho solteros, toma tarinas Por favor Eso Familia, pasa Dale, dale rejito, dale rejito Familia Condori Eso Un buen rejito, a ver Una vueltita sensual Una vueltita sensual Sécalo, mételo, sécalo, mételo, sécalo, mételo Dios mío Y la huelaguita, la huelaguita Una vueltecita sensual No sabe de qué sensual Eso Las manos arriba Con la quita, te dije una vueltita sensual A ver, a ver, déjalo Tranquila, tranquila, oye Tranquila Eso Ra Se caldó, se caldó Ay Zapate 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 ¿Dónde está la señora, reina? Reina, quise Una vueltecita, reina Mira cómo baila mecha, eh Una vueltecita, reina Mira, 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 mira Una vueltecita, reina Una vueltecita, reina Una vueltecita, reina Esquina Pata ¿Dónde está la gente hermosa? Esquina Pata, levántenme la mano arriba Por favor señores